¡Libertad! 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 Saludos y bienvenidos con la nueva edición de Temas y Opiniones por todas las ondas de Televisión Martí. Bienvenidos nuevamente a un programa muy especial dedicado, pues eso mismo, a tocar temas, opiniones, pero inmediatamente ya tengo que pasar a mi panel de lujo porque tenemos bandeja repleta. Está lloviendo, no es café en el campo, son informaciones que están ocurriendo en todos estos días y que vamos a compartir con ustedes durante este fin de semana. Bienvenida mi querida Lucy Pérez, periodista, analista política también de La Poderosa 670. Muchas gracias. Mi querido Julio Schilling, escritor, politólogo y director del tanque de pensamiento Cuba, Patria de Martí. Encantado, querida. Bueno, pues vamos de inmediato a lo que nos ocupa porque hay informaciones y están, pues bueno, así como que fluyendo constantemente. La primera tiene que ver cómo Cuba mira las soluciones de la Unión Europea para esquivar sanciones de Estados Unidos contra Irán. Esto me llamó tanto la atención porque yo dije, caramba, la Unión Europea, Cuba, esta mezcla de utilizar una entidad tan importante que justamente acaba de tener muchos actos de benevolencia con la tiranía cubana y mira por dónde. Ellos la quieren utilizar como herramienta política para ver cómo pueden evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán y poder seguir comercializando. Es que esa dictadura es perversa. Bueno, efectivamente, primero, esto viene a raíz de la visita de Pedro Sánchez de España en Cuba, así que ahí ya tiene su primer padrino. Sí, fue el primer escalón. Exactamente. Y por cierto, lloró en la piden. Pero todos sabemos que con relación a los tratados comerciales que tienen diferentes países de la Unión Europea con Irán, muchos de ellos, en efecto, han estado tratando de irse por la tangente de estas sanciones que ha puesto los Estados Unidos contra el régimen de Irán para ver cómo pueden beneficiarse económicamente a pesar de que estén patrocinando el terrorismo que es lo que hace Irán con otras entidades terroristas. Entonces, claro, está buscando el padrino perfecto. Y vamos a ser bien conceptuales en esto. Estoy hablando por un cable de AFP que relaciona y da detalles como, por ejemplo, todo lo que la Unión Europea logre para tener mayor independencia, para enfrentar estas acciones hegemónicas de Estados Unidos, en el caso de Irán. Estaríamos interesados en conocer de alguna manera si podemos ayudar a las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, dicho por el director general de Asuntos Multilaterales, Rodolfo Reyes. O sea, no estamos hablando por boca de ganso. Aquí está el cable y aquí está lo que ellos pretenden hacer, Julio. Mira, es muy lamentable que la Unión Europea se ha convertido en el apologista emblemático de lo peor que hay en el mundo. Exacto. Y esto no es nada nuevo. O sea, lo que estamos hablando específicamente es la aplicación de lo que ellos llaman la ley de bloqueo, que esto surge como reacción al acto de libertad y solidaridad, democracia de 1996, conocida también como la ley Helms-Burton. Esto fue la reacción europea, donde prohibía a empresas europeas tomar la decisión propia de acatar la ley estadounidense, lo prohibía y ofrecía indemnización a esas empresas europeas por cualquier precio que pagaran. O sea, utilizar fondos públicos de Europa para subvencionar empresas que tuvieran pérdidas por violar la ley Helms-Burton. Esto es totalmente inmoral y demuestra un abandono absoluto de la Unión Europea por todo lo que vale en el mundo de derechos humanos, de democracia y de libertad. La defensa de Irán, que es una dictadura de corte totalitario de los ayatolas, esto es una vía de buscarle el mecanismo para que puedan sobrevivir en el poder. Pero mi pregunta es cómo lograrían hacerlo, porque ya, por ejemplo, el Departamento del Tesoro, bajo esta nueva administración, tiene poderes más amplios para rastrear toda una serie, aunque, claro, Cuba no creo que busque tanto compensación económica como apoyo logístico y político. No sé, es mi humilde criterio. Mira, solamente el punto de que esa parte de lo que llaman ellos la ley de bloqueo europeo, nunca se ha aplicado. En otras palabras, no vemos en el ejercicio como, que yo creo que es el punto que tú quieres establecer, que me parece claro, porque... No se ha puesto en práctica. No se ha puesto en práctica, porque, en efecto, la ley Houseburne nunca se aplicó las partes más fuertes y, entonces, esa ley está dormida. La han desencavetado ahora. Muchos países amenazaron a Estados Unidos con demandarlo ante la Organización Internacional del Trabajo y otras entidades internacionales, porque era como inmiscuirse en los asuntos internos de con quienes ellos se relacionan económicamente. Pero, ¿qué es lo que es la ley de bloqueo europea? O sea, que, en efecto, va a penalizar empresas que deciden tomar una decisión, decir, no, preferimos negociar, o sea, tener relaciones comerciales con los Estados Unidos y tomar una decisión propia. Y ya recientemente ha habido muchas de esas empresas europeas que han decidido ponerse de parte de los Estados Unidos y aceptar el no hacer tratados o negocios con Irán. O sea, que en el orden individual, muchas empresas están siendo eco de lo que Estados Unidos quiere aplicar a Irán. Lo que pasa es que los gobiernos de esos países europeos que todavía están, yo te diría a ti que por una reacción de resentimiento, de osmosis en contra de los Estados Unidos... Tenemos el caso de la MECA, Ángela. Bueno, que ha sido un desastre. Le ha costado su capital político mantener esa hostilidad de la cual tú hablas. Y Macron está pagando sus deudas en este momento con el propio pueblo francés. El pueblo se le ha tirado a la calle. O sea, que se le ha tirado a la calle en los últimos días. Mira, lo que está pasando en París, y bueno, y en Francia en total, es muy interesante porque después de la última visita que hizo el presidente Trump a Francia, donde Macron habló en contra del nacionalismo, ¿ok? Resulta de que ahora él quiere, dentro de su propuesta socialista, el galón de gasolina en Francia está costando 7 dólares el galón, que por ahí es que se desbordan estas manifestaciones, pero van más allá. ¿Y por qué? Porque él tiene que subir el precio por todos estos tratados del Tratado de París, globalistas, el ambiente, la energía de fósiles en contra de ella, pero por otra parte, también para subvencionar todos esos programas socialistas que él quiere implementar en el país, como lo quieren implementar aquí todas estas otras personas. Entonces, eso le está costando muy caro. Y hay otro país en Europa que acaba de tomar unas medidas muy interesantes en contra del multiculturalismo, y es Holanda. También. Holanda acaba de decir, estamos hasta aquí, de que por fuerza los inmigrantes musulmanos estén imponiendo sus costumbres, sus culturas, y estén disolviendo nuestra identidad nacional. Bienvenidos, pero acóplense a las costumbres. Pero tienen que hablar el idioma, no se puede usar la burka, se acabaron las subvenciones. O sea, que están despertándose a toda esta propuesta globalista que no está dando resultados. Otro tema que también me llama la atención, y esto es un comentario final que quiero para pasar al otro tema, es como este régimen de Cuba, ¿no? Es un régimen que siempre va a un punto, o sea, a una zona de confort para seguir desestabilizando la región. Ellos saben perfectamente bien que Irán es un elemento desestabilizador. Ellos no van en busca de la Unión Europea para trabajar en torno a lo que es el mejoramiento de la clase en Cuba, las clases vivas, la sociedad civil, la implementación de infraestructuras para mejorar la calidad de vida del cubano, como lo hay en muchos países europeos, gracias a Dios, no. Ellos van, como siempre, al punto de la zona de confort de ellos, desestabilizar, conspirar y mantenerse siempre en esas aguas tan calientes donde quieren arrimar a todos los países del eje del hemisferio occidental. Y tal es así que se realizó el primer foro mundial de pensamiento crítico en Buenos Aires, Argentina, con la participación de líderes que encarnan los ideales de lucha por sociedades más justas e igualitarias. Y yo me tengo que poner la mano en el corazón y decir, Dios mío, ¿hasta cuándo el periódico Granma va a mantener esta mentira insostenible? Y esto es Granma. Y esto acaba de ocurrir. Pero ese ha sido el lema de ese foro, patrocinado por la Clasco, que ha sido dominado por la izquierda radical. ¿Quiénes son ellos ahí? Es, en efecto, una asociación de ciencias sociales en Argentina que ha buscado, en efecto, cada vez que hay una quiebra en instituciones a las cuales el comunismo ha dependido, pues busca fundamentar otras. El foro de Sao Paulo fue una reacción a la caída del comunismo soviético. En este caso, lo que estamos viendo es, al ocurrir esta salvación de Brasil, pues entonces están buscando mecanismos alternos para suplantarlo. Entonces, en efecto, cuando vemos quiénes estaban invitados, Dilma, Rousseff, Cristina, Mujica, Cristina de Kirchner, o sea, están buscando revitalizar la izquierda radical. Y es realmente una triste paradoja, un oxymoron, mejor dicho, lo que es el lema de igualdad, justicia social y democracia, cuando proponen mecanismos mucho más distantes, todo lo contrario, sistemas de casta, la peor justicia social, eliminan la libertad, y de democracia es totalmente monopartidismo antidemocrático. Eso es lo que buscan. Dicen que habían 50 mil participantes, había que contarlo. Yo no creo que hayan tantos, pero no indudablemente tuvo que, la figura del comandante tuvo que ser el eje de todo aquello, porque es que es inevitable, se han quedado sin figuras, las pocas figuras que tenían para hablarles de las barbas y llevar a las mentes insanas o quizás tontas o sumisas hacia lo que era la figura de Fidel Castro. Cayó en la nave del olvido total y absolutamente hoy por hoy, hace unos días, se conmemoró un aniversario de su muerte, ni en Cuba. En Cuba creo que se acordó una sola persona que guarda prisión por su conducta inverterada de no querer asistir a ningún tipo de evento, que es el doctor Cardez, y está en una cárcel. Nadie se acordó de él. Más sin embargo, en este evento, pues en el programa, figura paneles sobre derechos e información, yo me muero, medios de comunicación y democracia, y por supuesto, el homenaje al aniversario 60 de la revolución cubana comandada por Fidel Castro, entre otros temas. No sé, a veces yo quisiera llorar ante esta falta de iniciativa propia por parte de líderes o pseudo líderes de la América Latina. Bueno, en este momento yo creo que la mayor esperanza para contrarrestar esta nueva estrategia que este grupo está haciendo para suplantar el Foro de Sao Paulo es precisamente el nuevo presidente electo que tomará posesión dentro de poco Jair Bolsonaro, porque yo creo que de ahí es que ellos entonces dicen bueno, se nos acabó, se nos cerró el teatro de este lado, vamos a crear este, pero Bolsonaro va a hacer una piedra en su zapato. El Foro de Sao Paulo cae en un desprestigio cuando su máximo líder y su mentor más importante es Lula da Silva y dónde está en este momento, y por qué está, no está por razones políticas, no, está por corrupción total. Es que Brasil seció de base. Y el otro muere, muere y ya no tienen a quién levantar, ¿a quién van a levantar? ¿Qué quedó en Cuba después que muere Fidel Castro, que era como que esa figura emblemática utilizada por todos estos que no tienen figura propia y se apuntalaban en la mala sombra que daba este líder que indudablemente convenció por mucho tiempo a muchas masas en América Latina? Pero mira, es que estamos viendo una corriente y Brasil está a la cabeza de esto en América Latina dignamente para responsabilizar a las dictaduras en Cuba y en Venezuela en tráfico ilícito y están llamando a llevar a colación la convención de Palermo donde se juzga por crímenes de corrupción transnacionales de la cual se sabe que Cuba comunista y sus satélites como Venezuela están implicados en una serie de negocios ilícitos y eso precisamente es la corriente que defiende a la democracia y eso es una de las cosas que le preocupa enormemente a Cuba. Yo pienso que la corrupción puede ser el talón de Aquiles y el narcotráfico de todos ellos. De todos ellos. Inclusive de gobiernos que ahora supuestamente son más de derecha como el de Honduras porque acaban de coger preso al hermano del presidente de Honduras o sea que hay una campaña en contra de la corrupción. Y están pidiendo la cabeza de Rafael Correa también o sea y ese era uno de los carismáticos ese era uno de los tantos carismáticos de los cuales decían que prometía Bueno, tengo noticias para ustedes Bolton se ha encontrado durante esta semana con Bolsonaro y hablan de Cuba el asesor de seguridad del Nacional de la Casa Blanca y el presidente electo de Brasil abordaron el tema durante una entrevista en Río de Janeiro acompañado por el cubano americano Mauricio Claver Caroni El asesor de seguridad de la Casa Blanca y el presidente Bolsonaro hablaron sobre Cuba durante la entrevista en Río Cuba fue uno de los tres temas que según Bolsonaro abordaron señalaron despachos de prensa de la fecha en que ellos se reunieron los otros fueron Israel y los aranceles aduaneros pero aquí me llama la atención como este joven Mauricio Claver ha llevado desde que entró a formar parte de este gabinete ha alimentado las sanciones no solamente a Venezuela y a Nicaragua sino a Cuba con nombre y apellido Correcto pero es que no podemos hablar de la subversión comunista en el continente no podemos hablar del narcotráfico por el vínculo que tienen con las FARC y los carteles de México no podemos hablar de eso sin mencionar a Cuba comunista y Bolton lo entiende muy bien Mauricio Claver lo entiende muy bien y el gobierno electo brasileño también lo entiende muy bien Estamos viendo el video de Bolton con Bolsonaro cuando se reunieron durante este fin de semana en Brasil algo muy interesante mira fíjate si esta dictadura es el eje del mal la Interpol ha estado buscando por años a un líder de la guerrilla narcotraficante del ELN Duque ha denunciado que ese señor está en La Habana y ha estado enfermo hospitalizado y yo me pregunto yo digo Dios mío pero presidente Duque usted viene de un proceso de paz que donde fue donde fue discutido donde veranearon donde no hubo una prensa que pudiera hacer preguntas incómodas en La Habana, Cuba y todavía se sorprenden de que se burlen hasta de las democracias recién nacidas correcto mira la miseria que hay en Cuba la miseria que hay en Venezuela es por estar subvencionando a individuos como esos terroristas que están viviendo a costa hasta de el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela que está financiando porque viven y el costo para mantener a todo ese proceso entero fue extraordinario y sin embargo la pobre sociedad cubana y venezolana son los que tienen que pagar los precios efectivamente y ahora yo creo que esto puede ser quizá el principio de un arreciamiento en todas estas medidas para ir en contra de estos títeres del comunismo que tenemos en Latinoamérica y la corrupción porque acabamos de ver que se acaba de aprobar pendiente en el Senado de los Estados Unidos pendiente que se apruebe en el Congreso el NICA Act precisamente para poner ciertas sanciones al gobierno de Nicaragua pero muy especialmente a los dirigentes más allegados como Munkadalao y la esposa de Daniel Ortega y vamos a ver esas piedras en el zapato que es lo que van a dar y un comentario muy interesante que leí en el último parte de prensa que dice que Estados Unidos considera a Nicaragua como un riesgo a su seguridad y eso es muy importante porque no te olvides que en Nicaragua hay un centro de satelital llamado GLONASS que es capaz de teledirigir a submarinos y a otros aviones etcétera que está muy cerquita de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua definitivamente y otra cosa que me llama la atención es la visita del hijo de Bolsonaro aquí a Washington donde se reunió con Marco Rubio donde se reunió con importantes sectores de lo que es el poder ejecutivo y el nombramiento del canciller Araujo ya por ahí cuando tú te pones a mirar los perfiles de los que van a conformar el próximo gabinete te das cuenta de que Jair Bolsonaro va más allá de lo que es Brasil correcto va a descomunizar Brasil y la región efectivamente porque ellos se dan cuenta de que si no lo hacen ahora eso va a seguir como un pulpo con muchos tentáculos contaminando el resto de Latinoamérica en un programa que tuvimos me acuerdo que hablamos cómo es que los demócratas lo toleran este tipo de cosas bueno existen los demócratas que no entienden bien la naturaleza del mal en cambio tanto el presidente electo Jair Bolsonaro como su canciller de Relaciones Exteriores Ernesto Araujo sí entienden bien esa naturaleza es la gran diferencia ven el peligro del globalismo y cómo el comunismo internacional lo utiliza para promover su subversión el marxismo cultural que es lo que está sustentando ideológicamente y preparando la maquinaria instrumental para lograr este fin por medio de la ideología de género por medio del multiculturalismo la famosa diversidad la famosa diversidad entonces ellos se hablan mucho y nadie sabe de qué se trata correcto y al entender eso bien están en sincronización con la actual administración por eso es que gracias a Dios los Estados Unidos tienen un gran aliado y Brasil tiene un gran aliado en los Estados Unidos ya Cuba reaccionó reaccionó como siempre los ataques la descalificación el ataque a la moral de Jair Bolsonaro lo cualifica de neonazi imagínate tú bueno esa es la última tendencia de todo el movimiento de izquierda cualquiera que ellos no les guste inmediatamente lo califican de nazi de homofóbico islamofóbico y de todos los fóbicos el problema es el problema de ellos todo lo posible para que no saliera porque los editoriales oficialistas del castrismo durante el proceso de las elecciones era casi a diario atacando a Bolsonaro cuando era candidato ellos sabían lo que venía a Brasil tiene muchos secretos por medio de los dos regímenes de Lula y de Dilma tiene muchos secretos mucha información que el presidente electo Bolsonaro ha dicho que lo va a utilizar para llevar a tribunales pero también tiene una izquierda muy fuerte muy poderosa y que tiene muchos medios de comunicación en sus manos y lo sabemos perfectamente bien y tristemente los pueblos a veces se dejan fumigar por la mala propaganda fíjate la reacción que ha habido con el tema de los médicos y el que Bolsonaro le quitó las cadenas de esclavos a las batas blancas a los médicos a los paramédicos a los sanitarios a las enfermeras y demás médicos ayer cubana o antier cubana la reacción se llevó un avión vacío porque no no quieren regresar y eso que el chantaje moral totalmente económico familiar de Cuba ha sido de proporciones orientadas y han desclasificado o sea han hecho público todo a la base de los tratos que desmiente totalmente o sea ahí demuestra la complicidad de la organización panamericana de salud demuestra como esto fue una idea del Castro comunismo desde el principio para financiar su subversión y el hecho de que en cuestión de horas fueron reemplazados el 92% de los médicos demuestra que no hacían falta todo esto era un caballo de Troya disfrazado de humanismo pero dentro tiene propósito de subversión este canciller declaró que los médicos que se quedaron podían calificar para asilo político con sus familiares donde están los familiares están en Cuba porque una de las razones que esgrimían muchos médicos que abandonaban la misión más médico era que no podían tener a sus familiares y le retenían también parte del dinero que ganaban en Cuba o sea no solamente el que le daban en líquido en el país sino también en Cuba en una famosa cuenta como para que ellos ayudaran a la familia o sea es un entarimado de corrupción de maldad contra lo que ellos mismos crearon ellos crearon una sociedad para desbaratarla porque hoy por hoy esa sociedad se les está virando día tras día y la información es poder ya Cuba no es una isla aislada Cuba es una isla que tiene contacto con el exterior no solamente a través de las comunicaciones como esta como radio y televisión Martí sino a través de los viajes que dan distintos grupos por América Latina ya hasta se filman cortos en Cuba clandestinos sin que Cuba pueda impedirlo detectarlo porque existe la complicidad que es lo que le faltaba al pueblo cubano el pueblo cubano le temía a ser cómplice silencioso pero efectivo para derrocar con fuentes en el exterior de todo tipo y de toda índole a esa tiranía ya llegó la complicidad o no lo ven ustedes pero claro que sí y es una cosa muy importante que se desprende de lo que tú has dicho es que el pueblo cubano a través de toda esa red de comunicaciones y contactos sabe que tiene un apoyo en el exterior claro que ellos no están solos que que hay un eco a esa protesta en contra de los derechos humanos y de la opresión y de todas las barbarias que están ocurriendo en la isla así como en Nicaragua y en Venezuela es decir que que hay un gran movimiento de resistencia a la mentira y a la opresión de todos estos regímenes de izquierda que para mí no son otra cosa que unas monarquías vestidas con otro traje o sea quiero darle quiero darle las gracias a los dos a mi querido Julio Chile a ti Lucy Pereda por esos y acertados opiniones en estos temas que llevamos todos los fines de semana del pueblo cubano porque ustedes tienen que conocer mucho más de la verdad pero también tienen que ser cómplices sean cómplices a la hora de difundirla sean cómplices de los que los aman los quieren y solo están buscando para ustedes un mundo mejor los espero la próxima semana con mucho más de temas y opiniones por Televisión Martí buenas tardes y 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 ¡Suscríbete al canal!